Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra segunda WeTalk. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe mi amigo David Abarca, experto en factores humanos y en seguridad. Y nos va a hablar sobre algo que a priori, bueno, quizás lo demos por un gran conocido, pero es el eterno desconocido, David, el cerebro. Y sobre todo de los sesgos cognitivos. Correcto. Pues hola a todos y efectivamente, Eli, el cerebro siempre está ahí muy estudiado y siempre un poco oscuro, ¿no? Y hablamos de sesgos cognitivos y quizás es un tema al que al ponerle el apellido de industria, pues también suena raro, ¿no? No es un tema nuevo, es un tema que viene, bueno, se viene hablando desde hace tiempo en la economía, en inversiones, pero en general, o en mi caso en particular también, vemos cómo empezamos a detectar cierta inquietud dentro de la industria y entonces creíamos que merecía la pena pararnos a pensar sobre ello en nuestro entorno, en las industrias de alta fiabilidad. Entonces es un tema que lleva ya un largo recorrido, no es de ahora, como estabas diciendo. No, no es un tema nuevo, tú dices que es el gran desconocido y por tanto hemos curioseado mucho sobre cómo funciona el cerebro. Hay mucha ciencia, hay mucha experimentación detrás, mucho método. A mí me empezó a picar la curiosidad leyendo un libro de Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, Thinking fast and slow, que habla, es un poco el padre del tema este de seres cognitivos, pero luego ves que entran muchas teorías y psicología evolutiva, psicología del comportamiento cognitivo-conductual, y rascas más si llegas a complex problem solving, a resolución de problemas, pensadores como Taleb también los mencionas, en fin, hay mucho detrás, ¿no? Y hay mucho ruido en el sector. No es algo que se nos acabe de ocurrir un poco tomando un café, puede haber sido una buena idea, si nos hubiera pasado, pero digamos que viene habiendo cierto movimiento. ¿Y entonces qué son los egos cognitivos? Bueno, pues definición rápida y ejemplo, ¿vale? Definición rápida es que son optimización de las decisiones, ¿vale? Te voy a poner el ejemplo. Tú piensa en esa optimización, serían los heurísticos, sesgos serían cuando esa optimización ya no está tan clara. Un ejemplo sería, por ejemplo, la falacia del coste hundido. Estamos haciendo un proyecto, estamos dedicados a una tarea e insistimos en hacerla de un método que nos parecía el adecuado en ese momento. E insistimos y no nos sale. E insistimos y no nos sale. Y seguimos y seguimos. Y llevamos ya un día, unas horas o largo tiempo invertido en esa solución. Pues a lo mejor lo más racional era dejarlo ahí. Pero no, llevamos tanto invertido, no estamos dispuestos a tirar por la horda todo este esfuerzo, que seguimos insistiendo. Lo ves muy fácil, si te lo traes, lo sacas de la industria y de los proyectos, te lo llevas a una relación de pareja, diez años, ves que la cosa no funciona, pero llevas diez años, hay que seguir. No, igual lo racional era dejarlo. Una película mala en la que has pagado, no sé cuánto vale el cine ahora, once euros por ir al cine y a los veinte minutos ves que es la peor decisión de tu vida, lo más racional sería irse. Pero has pagado diez euros, ¿cómo voy a dejarlo? ¿Cómo me voy a ir si he pagado diez euros? Igual mejora. No va a mejorar. Lo más racional es irse de esa película, ¿no? Pues eso sería un sesgo cognitivo. A priori, una optimización de nuestra toma de decisiones, una vía rápida de decisión, que la tomamos por la falta de recursos, bien de información o bien a veces de tiempo, y que no son tan malos, nos han traído hasta aquí, los heurísticos son dos caras de la misma moneda. Los heurísticos aún son útiles, esas generalizaciones que nos ayudan, los sesgos son esas generalizaciones que quizá nos ayudaron en otro contexto, pero a día de hoy ya no está tan claro que nos ayuden. Piensa que este cableado interno ha ido evolucionando con el ser humano durante los últimos 200 o 250.000 años, pero el contexto, los estresores, las amenazas que tenemos alrededor ya no son las mismas, ya no son las que tenía el Homo Sapiens en la sabana cuando... Bueno, afortunadamente. Afortunadamente. Tenemos eso más o menos cubiertos, pero ahora ya no va de luchar, huir para sobrevivir y alimentarse. Ahora va de que si suena una alarma, pues yo te pido que dejes la planta en modo seguro, abandones por la vía de evacuación, acudas a tu punto de extracción más cercano, fiches allí y esperes instrucciones. No parece que eso se codifique en el ADN. Le pido a un operador de sala de control que ante una alarma o una amenaza, mantenga la calma, despliegue procedimientos de emergencia, los siga y los marque tachado. Por ejemplo, estamos enfrentando a nuestro ADN con una realidad muy nueva a nivel de especie. Es decir, nos han traído hasta aquí, nos hayan ayudado mucho, pero ahora el entorno es mucho más volátil, esos entornos buca que llamamos, el entorno ha cambiado y quizá hay que cuestionarnos. Pero entonces estos sesgos nos limitan muchísimo. Y llevábamos años pensando, David, que éramos los animales racionales, los únicos animales racionales. De hecho, los somos, ¿no? Bueno, la verdad por ahí, ¿no? Fines, gallinas, hay un poco de... Pero sí que es verdad que somos el animal que más utiliza el cerebro. Lo que pasa es que ese propio cerebro es tan inteligente que se ha dedicado a optimizar y a mandarnos el mensaje de que lo que hace, lo hace bien. Se ha cableado así porque el cerebro odia las incongruencias. El cerebro no le gusta enfrentarse con una disonancia cognitiva. Daniel Kahneman, en el libro que te comentaba, habla del sistema 1 como sistema de decisión intuitivo y el sistema 2 o el sistema racional. ¿Qué pasa cuando el sistema 1 choca con el sistema 2? Se genera esa disonancia cognitiva. Eso no nos gusta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el cerebro? Toma tu decisión intuitiva, hace algún tegemaneje y te la vende como una decisión racional. Y a ti te llega como una decisión racional. Lo que ves, para ti, es todo lo que hay. No te cuestionas. Hablaban en el libro, usan un acrónimo que es What you see is all there is. Ya está, no hay más. Lo que ves es lo que hay. Vuelvo con esa actitud cuestionadora. No vemos nuestros sesgos, con lo cual hay que preguntarnos por ellos. Y todo esto es súper interesante, pero ahora te voy a hacer una pregunta un poco más incisiva. ¿Qué tiene que ver esto con la industria? Estamos en Soul Industry. Vale, estamos en Soul Industry. Bueno, como tú has dicho, nosotros nos dedicamos a seguridad y factores humanos. La seguridad ha vivido una evolución, empezando por los equipos, por los hierros. Se han hecho cada vez más seguros. Por los procesos y los procedimientos, cada vez más seguros, más estrictos, mejor pensados. Pero llegamos, como en casi todo, al factor X, a las personas. Entonces, ¿en la industria hay personas? Sí, pues esto ya aplica. A partir de ahí, no se habían introducido estos términos tan de lleno. Pues nosotros empezamos a conocerlos y empezamos a unir los puntos. Quizás sea un propio sesgo, ver sesgos en la industria, pero nos vamos a cuestionar. Siempre pedimos actitud cuestionadora, vamos a intentar tenerla nosotros. Yo creo que los riesgos a los que podemos llegar, que sería en este caso de seguridad nuclear, seguridad de proceso, bueno, seguridad personal, de procedimientos, o sea, de procesos, o de planta o del medio ambiente, merece la pena, al menos, hacernos esta pregunta. ¿Y qué estáis descubriendo en esos sesgos de la industria? ¿Está aportando algo diferente a lo que ya conocías fuera de ella? Bueno, al meterlo en la industria, no sabíamos cómo iba a funcionar, si la gente se iba a ver reflejado o si no. Y bueno, hemos visto que tiene sentido meterlo en algunas cosas de las que hacemos. Nosotros hacemos, por ejemplo, mucho programa de líderes en campo, o de análisis de causa raíz, análisis de eventos y de sucesos, o de percepción del riesgo. Entonces, sí que estamos viendo, de modo proactivo, qué sesgos podían estar relacionados con una disminución de la percepción del riesgo, o con un aumento incluso también en algún caso, y también a veces de modo reactivo. Oye, ¿qué ha sucedido? ¿Qué sesgos podían estar presentes? Hay algunos que son curiosos y relacionados con esta disminución que te decía de la percepción del riesgo. Uno que vemos mucho, habitualmente, y no solo en campo, sino en todas las organizaciones, que es cómo cambia tu decisión según te presenten la información. Aunque la información pueda ser la misma. Tú estás mucho más dispuesto a aceptar una decisión que tiene un 88% de probabilidad de éxito, te gusta el 88% de probabilidad de éxito, que a aceptar una decisión, o a comprar una decisión, como dicen ahora, que tiene un 10% de probabilidades de fallar. Me acabo de dar cuenta, David, que el otro día jugaste conmigo. Correcto, sí. Te utilicé un poco de cobaya, ¿no? Tú estás más dispuesta a comprar un yogur 20% libre de grasa que uno que tenga un 80% de grasa. Y es la misma información. La decisión racional sería, voy más allá, indago, en la que yo te he puesto, sería claramente la que te he presentado con mejores datos. Pero como nos llega, nos cambia. Más sesgos que vemos. Compensación de riesgos. ¿Qué es compensación de riesgos? Tú vas a hacer un trabajo, no tienes claro si es seguro, incluso de lo cuestionas, pero oye, avisa a su supervisor, y tu supervisor dice, tranquilo, que estoy yo aquí. Pues el porcentaje de probabilidades de éxito o fracaso no ha cambiado. Tu supervisor está allí o tienes un procedimiento, o está informado el jefe de turno. Da igual, esa decisión no debería cambiar. El riesgo que hay es el que hay. Pero tú compensas el riesgo al compartir esa responsabilidad. Lo vas a ver muy fácil. ¿Quién crees que va más rápido por la carretera o tiende a superar más los límites? ¿El típico suburban de altas prestaciones, 150 caballos y decenas de airbag, o yo con mi ciudad de Ibiza de 2015? No lo sé, te he visto conducir y puede que... Normalmente compensamos y tomamos más riesgos cuando tenemos la sensación de estar más protegidos. No debería ser así, y menos en la industria. Estos sesgos, como te digo, disminuyen la percepción del riesgo. Hay mucho más. El sesgo del optimista. Oye, esto a mí no me puede pasar. Yo cada vez que oigo eso en planta, orejas en punta. A mí no me puede pasar. No me gusta. Sesgo de sobreconfianza. Sesgo de confirmación. Tú tienes una idea en la cabeza y entonces buscas información, buscas experiencias operativas previas que confirmen lo que tú crees. No que lo cuestionen. Entonces eso disminuye, te hace un efecto túnel. ¿Qué más hemos visto? Sesgos de disponibilidad muchísimas veces. Sesgo de disponibilidad es que te quedas con la última información. Y la última información es la que te vale. No con todas, sino con la última. Con lo que tienes en el top of mind. Lo que te viene directamente. Pues ahora, no lo sé, si hablásemos de sector nuclear, pues ya no te vendrían tanto los accidentes porque quedan más lejos. Pues podrías pensar, si te hablo de los aviones, pues buscarías el último accidente de avión y no los habituales en los coches. Los aviones es un tema que sabes que no puedo tocar. No te gusta. Correcto. Bueno, como esto hay mucho más. Efecto de arrastre. Esto se lleva por delante o el efecto Van Wagen, que llaman. Se lleva por delante toda la actitud cuestionadora que no paramos de pedir. Pues si tú dices blanco y yo digo negro y mi compañero dice negro y el otro dice negro, pues ahora que tú estás convencido de decir blanco, empiezas a pensar que quizá negro tiene sentido. Quedémonos con los datos. Más cosas que hemos visto, por ejemplo, en empresas donde hay muchas diferentes contratas, propiedad, gente trabajando de diferentes empresas. Pues tú tiendes a pensar que los tuyos siempre son los que mejor lo hacen, los más seguros. Eso es un sesgo de familiaridad, claro. No conoces a los demás. Ni siquiera, no estoy hablando de que saques conclusiones con experiencias pasadas, sino que lo que se parece a ti, te parece mejor. En fin, hay muchos, ¿no? Falacia del jugador, el sesgo del costrundido que te comentaba antes. Falacia del jugador. Entonces, al final, David, parece que todo esto limita muchísimo al ser humano, ¿no? Bueno, como te decía antes, nos ha traído hasta aquí y la situación ahora está cambiando, ¿no? Y hemos, el ser humano tenía que desarrollarse en una línea y protegerse en otra línea. Hay algunos sesgos que efectivamente en este sector o en estos sectores de alto riesgo o de alta fiabilidad nos ayudan o nos hacen ser más pesimistas. Yo siempre digo cuando voy a planta que a mí me gustan los trabajadores pesimistas. Creo que eso lo decía. Sí, es complicado porque a veces hacemos cursos de liderazgo y entrar con esto no... No queda muy bien. Pero ¿a qué me refiero? Que alguien pesimista se va a poner en lo peor, ¿vale? Si te pones en lo peor y buscas soluciones, te preguntas, what if, ¿qué puede pasar? Empiezan a aparecer algunas respuestas que quizá, si venías de la parte de baja percepción de riesgo, no te habías planteado. El sesgo del pesimista es uno que, bueno, con cierto modo me gusta porque aumenta la citud cuestionadora sin que te lleve a caer en una depresión. El sesgo del status quo. ¿Eso qué es? Nos gusta o nos da miedo cualquier cambio. Preferimos quedarnos como estamos. Esa es nuestra línea y si no nos va del todo mal, preferimos estar ahí. Más vale pájaros malos que siento volando, ¿no? ¿Qué diríamos? Estas vienen muy de... como de... por la supervivencia, ¿no? De aversión a la pérdida. Preferimos amarrar lo que tenemos que ganar un poco más si tenemos que arriesgar esto, ¿no? Ya, como ves, hay heurísticos que nos pueden... o sesgos que nos aumentan la percepción del riesgo, algunos otros sesgos que nos la disminuyen. Seguro que hay muchos heurísticos. Toma decisiones rápidas que nos ayudan. De hecho, trabajamos en generar heurísticos nuevos o cableados rápidos, mediante formación, mediante simulación de escenarios, para que tu decisión intuitiva esté alineada con la mejor decisión hoy, no con la que llevamos de serie. Entonces, no me preocupo, David, porque me has presentado una situación un tanto limitante, pero vosotros podéis ayudarnos a quitar esa limitación, ¿no? A darnos una solución a este problema que estabas planteando hasta ahora. Bueno, si Dani Kahneman decía que caían los sesgos al premio Nobel, yo no me veo incapaz de decir que te voy a ayudar a eliminar los sesgos. Lo que sí es que hay ciertas cosas que podemos hacer. Una es la que te he dicho, conocer, conocer que estos sesgos existen, autocuestionarte de esto lo estoy decidiendo porque es lo más racional, es realmente lo que quiero, o es lo que me ha pedido el cuerpo en este momento, es lo que parece lo obvio y lo bueno. El conocimiento es poder. Preguntarte por estos sesgos ya es un buen paso. Segundo es lo que te he dicho, está sobre todo en los entornos que hablamos, ¿no? De operación, de organizaciones de alto riesgo, ¿no? Diseñar tus propios sesgos o crear tus propios cableados rápidos. Eso se puede entrenar, se puede trabajar y que esa sea tu intuición rápida. Además de esto, en la toma de decisiones, establecer, por ejemplo, el papel del abogado del diablo. Sea cual sea la decisión que yo tome, no puede estar todo el rato, pero en ciertos contextos, cuestionamela, rebátemela. Hazme que la defienda de un modo coherente, no que parezca porque sí, ¿vale? Porque sí, eso no es una solución. El abogado del diablo. De hecho, hay en procesos ya en el sector nuclear, en el proceso de toma de decisiones conservadoras, que tiene ese nombre, en el que esta figura ya existe. El abogado del diablo. Nadie te va a cuestionar por cuestionar. De hecho, es lo que espero. Cuestióname para que yo sea capaz de defenderlo. Y al final es como un pepito grillo que te acompaña y va revisando todo lo que haces y preguntándote si lo que has hecho es correcto. Esa es la palabra, te va preguntando, te va haciendo que tú te cuestiones. En el peor de los casos, si eres tú el que te puedes cuestionar, pues bien, pepito grillo es mejor que nada. Daniel Kahneman también decía, oye, no toméis decisiones sin tener toda la información. Hombre, eso está muy bien. Es muy difícil. Pero como uno sabe lo que no sabe, ¿no? Es difícil saber todo lo que no sabes. Tienen un artículo, Kahneman y otros colaboradores, que se llama Before you make that big decision, antes de que tomes esa gran decisión. No está dedicado exactamente a algunos trabajos que hacemos nosotros en campo, porque en campo es en el momento. No es la gran decisión. Pero sí que para otras decisiones empresariales tiene todo el sentido. Y allí te plantea, de modo un poco esquemático, 12 o 15 preguntas relacionadas, pues una, con tus sesgos y con tus incentivos personales. O sea, ¿qué te lleva a tomar esta decisión de incentivos? Podemos hablar otro día, que también lo tengo ahí. Oye, tomo nota, porque tendremos la próxima WeTalks, será con David hablándonos de incentivos. Bueno, te cuestiona, siempre industria, te cuestiona sobre la decisión tomada en sí misma. Y te cuestiona también sobre el proceso de decisión que se ha tomado con el equipo. Yo veo que se está moviendo, que hay gente dedicada, preocupada y ocupada, empezando a pensar en esto y empezando a introducirlo en algunos procesos habituales, como te decía, de análisis causa raíz, de investigación de incidentes, de liderazgo, de líderes en campo. Pero quizá es un sesgo, ¿no?, de disponibilidad, ver que si yo lo veo, lo doy por bueno. Pero, como te decía, creo que merece la pena. Merece la pena cuestionarnos sobre este tema. Fenomenal. Al final, el poder de la pregunta, ¿no? El poder de la pregunta, sí, sería. Y de la autopregunta. Exacto. Yo creo que esa es la más difícil, ¿no? Es muy fácil preguntar al resto y lo que es difícil es cuestionarse a uno mismo o reflexionar sobre lo que uno hace. Y ahora te voy a poner en un pequeño aprieto. Ahora que estamos con el Mundial y seguramente que todos vosotros, los que estáis al otro lado, estaréis pensando, bueno, ¿a qué hora termina esto que juega España, no? Correcto. ¿Hay algún sesgo que podamos aplicar al campo del fútbol, de este deporte? Mira, creo que era Ancelotti, yo soy de la Leti, pero bueno, me quedé con esto de Ancelotti, el que decía que le gustaban los defensas pesimistas, ¿no? Cuando se ponía que alguien se pusiera en lo peor. Sí, seguramente haya bastante muestra de aversión a la pérdida, por ejemplo, este status quo, en esos equipos que son más de estar atrás, más amarrateguis, iba a decir, que aguantan más hasta, oye, si ya vamos con el 0-0 ya nos vale y al final, si tenemos suerte, bien, y si no, prórroga, y si no, penaltis. Pues quizá esto sea un poco de aversión a la pérdida, ¿no? No sé, disponibilidad, sesgo de disponibilidad. Pues tú, ¿qué opinas de que va a llegar España en el Mundial? Mínimo hasta lo que llegó el año pasado. Te digo esto porque no tengo ni idea de fútbol, pero, oye, por quedar bien. Mira, eso es otro sesgo, Eliana, que no está mal que lo traigas. Si yo ahora me preguntan, diría, joder, pues si hemos ganado 7-0, vamos a ir muy para adelante, ¿no? Esa es la última información que tengo y la que me vale. Tú me dices lo que llegó el año pasado, pues eso es otro que no hemos comentado, que es el, lo diré, es cuando nos dan una información y la establecemos como la buena. Y a partir de ahí sacamos nuestras conclusiones, efecto anclaje, ¿no? Pues si no pasamos de octavos, ahora llegar a cuartos te parecerá una buena solución, en vez de ir a por el Mundial, ¿no? Totalmente. Ya te digo, si intentas ver sesgos, seguramente veas sesgos. Pero bueno, entre una cosa y la otra seguramente hay un gris en el que merece la pena quedarnos, cuestionarnos y tenerlo en cuenta. Súper interesante todo esto que nos has contado hoy, David. A mí me lo parece. Y a partir de ahora creo que voy a cuestionarme absolutamente todo, que eso me va a ayudar a mejorar. Y no sé si los que estáis al otro lado del chat tenéis alguna pregunta para David, pues adelante. Rafa, me dan a pasar las preguntas, todo esto es un riguroso directo. No me pongáis en muchos aprietos. No, mira, además, a ver, nos preguntan hasta qué punto podemos controlar nuestros sesgos. ¿Cómo podemos darnos cuenta y prevenir que nos suceda? Bueno, lo que os he dicho, tú te cuesta, y como decía Caneman, ¿no? Lo bueno es darse cuenta, cuestionarse y empezar a establecerlo otra vez, pues un poco como tú lineabas, ¿no? Si he caído algunas veces, empiezo a recablear, puedo controlar mis sesgos o mis vías de actuación rápida, como te decía, con un buen entrenamiento. Pero los sesgos no son los 10 o 12 que hemos hablado. Son infinitos, ¿no? De hecho, aún le siguen poniendo nombres algunos. Pues hay muchos que no vas a controlar. Claro, cuestionate si realmente es la mejor decisión racional o si la haces porque te parece la buena. Cuando haya disonancia cognitiva entre lo que te pide el cuerpo y lo que te pide la cabeza, no des por bueno lo que te pide el cuerpo, ¿no? Otra persona nos pregunta, ¿cuál es el sesgo más impactante que os habéis encontrado? Que se pueda contar, David. Bueno, yo creo que lo de compensación de riesgos es importante, ¿no? Porque a veces nosotros nos dedicamos a, ya te digo, tocamos toda la línea de trabajo, desde dirección hasta los últimos que estamos moviendo tuercas, ¿no? En planta. Y a veces parece que por tener informada toda la línea estás asumiendo menos riesgos. El riesgo es el mismo. A veces parece que por tener un procedimiento de emergencia puedes asumir más riesgos. El riesgo de que algo suceda es lo mismo. Tienes otras salvaguardias a posteriori, ¿no? Parece que por tener más EPIs puedes asumir más riesgos. Pues tu análisis tiene que entrar y ver si realmente es así o si estás cayendo en este efecto de compensación de riesgos, ¿no? Y estás diluyendo la responsabilidad a veces de lo que a ti mismo te pueda pasar. Para mí este es importante sobre todo con los equipos de trabajo que están ahí metidos en harina, de verdad, en campo. ¿Y cómo los trabajáis, David? Bueno, pues ya te decía, nosotros tratamos de... Lo que estamos haciendo ahora es sobre todo formación e información y picar la curiosidad y que la gente empiece a cuestionarse a sí misma. Y otra cosa que trabajábamos, y a veces lo hacemos en simuladores de factores humanos, a veces incluso diseñando en el aula algunas dinámicas, tratar de demostrarte cómo caes, de intentar generar esas respuestas automáticas. Igual no trabajamos sesgos, sino respuestas nuevas o nuevos heurísticos que sí que te ayuden en la toma de decisiones rápida o con poca información que hay que tomar cuando no sabes lo que está pasando. Digamos que el conocimiento y luego el trabajo específico, pero solo en algunas cosas, porque no sabes lo que no sabes, sí que pueden ayudarte a que ese sistema 1 o sistema 2 que decía Kahneman estén alineados. Daniel nos dice que al final esos sesgos lo que nos provocan es una actitud cuestionadora y nos dice, por aquello de piensa mal y acertarás. Daniel aquí tiene el sesgo que has dicho antes del pesimista, ¿no? Sí, bueno, aplicarnos ese piensa mal y acertarás, no acertarás, pero al menos te va a dar una visión más allá de, venga, todo va bien, ¿no? A veces el todo va bien, no pasa nada, ¿no? En una relación normal, en una fiesta, en unos amigos, en un día a día, en una centro nuclear, en una refinería, en un avión, piensa mal a ver qué puede ir mal y luego lucha para que vaya bien, ¿no? Ese sería un poco lo que hace, cómo luchar con esta parte de los sesgos. Y luego tenemos aquí una pregunta también, en las industrias en las que hay que tomar decisión en tiempo real, ¿cómo puede ser la industria nuclear o incluso la industria mecánica, médica, perdona, cómo se puede balancear el pararse a pensar si es un sesgo o no y tener que actuar rápido? Porque es cierto, ¿no? Al final tú dices, tengo que cuestionarme, pero en una situación de emergencia, no tienes casi tiempo de reacción. Correcto. ¿Cómo consigues eso? Bueno, igual hoy hemos vestido aquí esto muy pesimista, ¿no? En muchos sesgos, hemos hablado mucho más de sesgos que de heurísticos. Ya te digo que los heurísticos han funcionado y nos han ayudado mucho, con lo cual puedes confiar en gran parte de lo que haces porque seguramente lo haces bien. Cuando no tienes tiempo para cuestionarte, pues no hay tiempo. ¿Qué puedes haber hecho? Previamente haberte preparado. Conocer estos sesgos, ver si lo que haces en tu día a día, a futuro, vas a caer en este tipo de cosas, entrenarte, como te decía, para que no sea en el momento en el que tienes que actuar un médico o un operador de turbina. En el momento que tienes que actuar no sea ese el momento de comenzar a cuestionarte y a plantearte y hacer un abogado del diablo y una tabla de decisiones. Una gran parte de esas formaciones que hacéis de formación e información es el que las personas puedan anticiparse a la situación, ¿no? Eso es. El ser un poco predictivo. Ser predictivo, ser proactivos en esta identificación de sesgos para que, si luego nos vemos en ellas, no caer. Pero eso es lo que somos capaces de detectar a posteriori. Pues también estaría bien esa retrospectiva de, oye, ¿por qué hice esto? Era lo más seguro, ha salido bien, pero lo hice por casualidad. Bueno, siempre nos has dicho tú, creo, el poder de la autopregunta, ¿no? O de la pregunta en un equipo, en una reunión post-job, en una posterior de trabajo o en ese tipo de momentos sobre cuestionarte por qué hemos hecho lo que hemos hecho, haya ido bien o haya ido mal. Pues, David, me parece súper interesante, de verdad. No hay más preguntas, me han parecido pocas. No hay más preguntas, pero lo cierto es que es un tema muy interesante porque el cerebro nunca deja de sorprendernos. Entonces, yo creo que a partir de ahora voy a cuestionarme todo, pero intentaré que no cuestionármelo en situaciones de emergencia. Vale. Y espero que vosotros hagáis lo mismo y que muchísimas gracias por habernos acompañado a David y a mí en el día de hoy. Y espero veros en la siguiente We Talk. Y como nos ha dicho David, nos ha prometido una tercera en la que va a hablar de incentivos. Bueno, mete alguno más y ya vendré yo en la cuarta o en la quinta. Vamos a ver. Muchísimas gracias, de verdad. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.